El reality show de citas enamorándonos continúa haciendo de las suyas al aire, y aunque anteriormente se rumoraba que se acabaría de una vez por todas, tal parece que no es así, pues sea bueno o mal programa, mantiene un rating de locura gracias a sus sensuales y polémicos participantes. Entre ellos se encuentra la exuberante Missel Díaz quien a pesar de que se alejó del programa, se volvió una de las amorosas más famosas de la primera generación de Enamorándonos, y se llevó a todos los fans de sus curvas de infarto a redes sociales como Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores. En esta ocasión, Missel compartió un pequeño videoclip en el que perturbó a sus seguidores mostrándoles un primer plano de sus monumentales pechos, que sacaron el lado más romántico y el más vulgar de sus creativos fans. La guapa Missel, con tan solo 26 años, ha logrado destacar tanto en el medio artístico como en las redes por su talento como modelo y polémica. Sin embargo, Missel ha demostrado ser más que una cara bonita, pues además de que es licenciada en negocios internacionales tiene un posgrado en medicina estética y un alto nivel de inglés. Con información de la neta, noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba Missel, barra baja a Díaz. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.